Tras los excelentes resultados que hemos obtenido en nuestra ciudad, en la que más de 18.000 gaditanos han vuelto a confiar en nuestro proyecto, tengo que comunicaros que voy a presentar mi candidatura a la Alcaldía de Cádiz para dirigir un proyecto de cambio para esta ciudad. Para ello, espero contar con el apoyo de las fuerzas políticas que se reclaman del cambio, de los que dicen o se dicen de hacer proyectos para la mayoría. Por Cádiz, si se puede, no va a participar, lo digo claramente y abiertamente, en el intercambio de puestos de sillones, sino que va a hablar otro lenguaje, el lenguaje de la gente, el lenguaje de las propuestas, de las medidas, de las políticas que supongan paralizar la hemorragia de esta herida abierta en la que se ha convertido en nuestra ciudad. Vamos a poner en marcha un proceso de diálogo y de mano tendida hacia estas fuerzas políticas, lejos de las reuniones de despacho donde se mercadea con sillones. Emplazamos públicamente, y así se lo he comentado a los líderes del Partido Socialista y de Ganar que Dij en Común, emplazamos públicamente, desde aquí, a aquellas fuerzas políticas que tengan como objetivo apoyar una candidatura alternativa a la del Gobierno de Teófila Martínez, a que asistan el próximo día 5 de junio a un debate público de investidura, un debate abierto al que asista la ciudadanía y donde se discuta de políticas y de propuestas para solucionar la situación de emergencia social que viven los gaditanos.